Soñando verte bajo mis pájaros Soñando verte ojos abiertos bajo mis pájaros Vio la luz de tu mañana, los sueños de tu noche Bañaron tu sabana, sigue profundo tu soplo Tu mirada aún adentro soñando verte Bajo mis pájaros soñando verte Ojos abiertos bajo mis pájaros Siento el humor de tu respeto, los sueños de tu noche Coloran tu mirada en el mundo, cobran vida tus movimientos Olor de la noche en tu cuello Soñando verte bajo mis pájaros Soñando verte ojos abiertos bajo mis pájaros Sigo tu día tan animado, encuentros y descubrimientos Alimentarán tus sueños, siento viviente tu piel tan dulce Al ritmo de tus pasos, tiempo fluye Soñando verte bajo mis pájaros Soñando verte ojos abiertos Soñando verte estás No.? No. No? No. No. Gracias por ver el video